¡Se me apareé! Esa va en directo, ¿eh? ¡Shh! Es yo la muerte Y yo la puedo tocar como que lo aparezco Cuando Pense Or ¡Ele Cu knows Es Ben Ya Doesn't Y ah, es tan amable, pensé yo de nuevo, quererte, yo ya no puedo. Y ah, es tan amable, pensé yo de nuevo, quererte, yo ya no puedo.